A partir del 18 de enero, Andrea Guidone subirá a escena con Madame Tango en el Teatro Lola Membribes. El espectáculo es un musical en el que, a través de la danza, los relatos y las melodías, se cuenta una historia de amor no convencional, con la... ...que crea una atmósfera de pasión y sensualidad, de encuentros y desencuentros, que sumergirá al espectador en cada una de las historias. La actriz y bailarina, luego de una exitosa temporada en el Teatro Regina, redobló la apuesta y lleva al tango a la Avenida Corrientes. Para ello, se reunió con el empresario teatral Lorenzo Spadone y firmó el contrato para hacer únicamente 10 funciones, en las que desplegará su talento al ritmo del 2x4. El nuevo espectáculo Madame Tango, ideado y dirigido por la misma Guidone, contará con la presencia de destacados bailarines y cantantes que acompañarán a Andrea en el escenario, junto a invitados sorpresas.